Cámaras de seguridad captan los precisos momentos cuando un motociclista se salvó de morir al colisionar contra un auto station wagon en la calle aviación del distrito de la tinguiña, quedando por unos segundos inconsciente en el pavimento. El conductor del auto sobrepara y al observar que el joven da señales de vida, este lejos de auxiliarlo, huye de la escena. Los taxistas al apreciar que la víctima de accidentes sigue en el suelo, se acercan para verificar su estado de salud. Después de un par de minutos, se personaron efectivos de serenazgo de la tinguiña para investigar la causa del incidente. Se espera que con la ayuda de las cámaras de seguridad identifiquen este imprudente chofer que abandonó a su suerte al joven motociclista. ¡Suscríbete al canal!